Bajo la consigna no al centro cívico en el Hospital Borda, se realizó un festival cultural en la puerta de dicho centro de salud. La situación es de nerviosismo latente, de esperanzas truncadas, porque Macri sigue avanzando por las tierras de nuestros hospitales y nuestros compañeros siguen con esta permanencia pacífica dentro del taller y dentro de las instalaciones del Hospital Borda y nosotros como Hospital Moyano estamos activamente solidarios con ellos, garantizando que no vengan estas empresas que vienen a hacer un gran negocio inmobiliario en nuestras tierras, en las tierras de los pacientes. Se les ha escapado a los propios funcionarios de ellos cuando han intentado comprarnos con palabras, se les ha escapado que una vez que estén instalados en el Borda siguen con el Moyano. Estamos en una situación complicada porque todas las noches se está entrando la policía con camiones hormigoneros, con móviles que no están identificados y ayer pasó que la guardia se acercó, la guardia es directora, cuando el hospital está sin el director y fueron a preguntarles por qué el operativo y mientras ellos hablaban les sacaban fotos y esto es otra maniobra intimidatoria que nosotros estamos denunciando. Desde el momento que se originó el conflicto, el subsecretario doctor Pérez Baliño ha sido designado por el gobierno de Macri, fundamentalmente por el propio Macri y la licenciada Vidal como responsable del tema de las obras y recursos humanos en el Hospital Borda. Este profesional es el que permanentemente ha estado allanando el camino para la construcción del centro cívico. Todo lo que tiene que ver con la persecución de los trabajados en el Hospital Borda, especialmente con los compañeros de ATE, tiene que ver con las misiones que está desarrollando en el hospital. Se han activado sumarios que estaban muertos desde el año 2006-2007 y sobre todo de los compañeros que son de ATE o que han sido delegados. La convocatoria surge principalmente a partir de los gremios que nuclean a los trabajadores de la salud mental, Talleres Protegidos, Tobar García, Moyano y el Borda mismo. Y la organización, el movimiento Evita, se puso a disposición para organizar un festival junto con otras organizaciones que integran el Frente para la Victoria y otras organizaciones aliadas y opositoras al macrismo. Bueno, y surgió esta idea de hacer un festival que ponga sobre el debate los dos modelos de ciudad que, digamos, que están en pugna. El que quiere implementar el gobierno de la ciudad y el que queremos construir nosotros, que tiene que ver con la defensa de lo público, de una salud solidaria, inclusiva para todos. Nosotros le decimos, no al Centro Cívico de Macri, no al traslado del Taller Protegido número 19, sí a la salud pública gratuita y solidaria. Vamos a marchar con fuerza el día jueves 13 y este festival que desde ya es un éxito y tenemos que agradecerle a todos los compañeros músicos que nos han venido a apoyar solidariamente. Gracias por ver el video.